Hola, hola. Mañana vamos a hacer un paseo virtual y necesitamos una cámara para guardar muchas fotos en nuestro corazón. Para esto necesitamos una cajita de jugo, piel lavada, tape, pilots, pintura, lápices de color, una tapita, una canastita para cupcakes, un pedacito de aluminio, y goma o silicón. Ahora sí, vamos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es formar la cajita con tape blanco para después poder pintarla. Cuando ya tenemos nuestra cajita formada y no se ven los colores de abajo, vamos a usar nuestros pilotos, hilos, nuestra pintura o nuestros lápices de color para hacer el diseño que más nos guste. Cuando terminamos, cogemos y usamos la canastita para cupcakes. Y la vamos a pegar. Ponemos goma en la parte de abajo y la abrimos un poquito. Ahora, a la tapita también le vamos a poner goma para pegar la rueda como si fuera el botón de la cámara. Y con el pedacito de aluminio de chocolate que me comí, voy a recortar un corazón, voy a recortar la figura que más te guste. Luego lo pegamos. Recogemos. Y listo. Ya está nuestra cámara. Yo la pinté solo por un lado, pero puedes pintarle todos los lados de la cajita. Terminamos. ¡Listos para el paseo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!